Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal dedicado a la nutrición, salud y bienestar patrocinado por Más Que Dietas. En el vídeo de hoy quiero hablaros de los utensilios o los recipientes más aconsejables para que guardéis vuestros alimentos, porque a veces compramos alimentos de procedencia biológica o ecológica para evitar esos químicos como los agroquímicos fertilizantes, conservantes, intentamos comprar los alimentos más natural posible y después llegamos a casa y los cocinamos en sartenes con metales, como esos ya tenemos en un vídeo si los queréis ver, muy interesante en el canal, o los guardamos en recipientes que también son tóxicos, como pueden ser el aluminio, el plástico. Entonces quiero repasar un poquito porque estos materiales resultan tóxicos, dentro de los plásticos cuáles son más tóxicos y daros alternativas saludables, ¿no? Entonces para mí el peor es desde luego pues el papel de aluminio, ¿no? Que utilizamos muchas veces pues para envolver los bocadillos de nuestros niños o para envolver ciertos alimentos que vamos a congelar y bueno pues lo primero que tengo que deciros es que el aluminio actúa como un agente quelante, que esto significa que captura minerales y los atrapa, ¿no? Entonces evita que estos minerales sean biodisponibles, puedan ser utilizados por nuestro organismo, como pueden ser estos minerales el calcio, el zinc, el magnesio y bueno pues entonces podríamos afirmar que el aluminio pues nos roba nutrientes a los alimentos, pero bueno esto es lo más leve, ¿no? Que puede hacer el aluminio. Realmente ya son numerosos los artículos y estudios científicos que relacionan este metal con enfermedades mentales con tanto índice que tenemos cada día más como puede ser el Alzheimer. Y hay muchos estudios que así lo corroboran, os dejaré algunos artículos colgados en nuestra web mascarietas.es y bueno pues esos estudios, ¿no? Lo que llegan casi todos a la conclusión es que el aluminio es un factor de aceleración de la tasa de envejecimiento celular, sobre todo del cerebro y esta aceleración pues es inevitablemente, se está relacionada con un aumento de la incidencia de enfermedades neurológicas pues que van aumentando conforme vamos haciéndonos más mayores, ¿no? Que están relacionadas directamente con la edad. Y bueno pues el aluminio pues es uno de los minerales metales más abundantes del planeta y lo podemos obtener de muchas fuentes. Primeramente muchos vegetales lo presentan, o sea, de forma natural lo podemos encontrar por ejemplo en vegetales como las patatas o el té. También las espinacas a veces acumulan bastante aluminio. Pero el más peligroso es el que se añade a los alimentos ya procesados, ¿no? Que incorporan aditivos con aluminio como puede ser por ejemplo el fosfato ácido de aluminio y sodio que son bastante usados por ejemplo en harinas preparadas, en conservas también que se le añade el mineral de alumbre o muchas veces también en la sal bicarbonatos también se utiliza bastante aluminio como antipermacente, apelmazante, perdón. O bueno pues también hay otra sal que es el fosfato de aluminio potásico que se añade durante el procesamiento de los alimentos pues para darle frescura un poco más y firmeza a los alimentos. Y bueno pues ya la ONS ha advertido que concentraciones elevadas de aluminio en personas que toman habitualmente antiácidos y analgésicos pues están detectando, ¿no? Entonces también es otra de las fuentes pues muchos antiácidos que además empiezan su nombre por AL pues viene de eso, de que están hechos a base de una sal de aluminio y bueno pues hay que intentar evitarlos, ¿no? Hay otras vías de exposición a estos metales como pueden ser los utensilios de cocina como ya hemos dicho que ya hicimos un vídeo hablando un poco más extensamente de ellos. Hay quienes lo defienden diciendo que el aluminio está en forma insoluble y que no se puede soltar mucha cantidad pero está demostrado que cuando las sartenes van envejeciendo, ¿no? Digamos, van usándose cada vez más pues sueltan, sueltan, cuando están rayadas sueltan pues metales si están hechas con aluminio, ¿no? Entonces pues también tenemos otro, vamos terminamos con aluminio y pasamos al plástico, tenemos otros recipientes que usamos bastante para meter los alimentos que se pusieron de moda un poquito después del aluminio que es el plástico, ¿no? Todos tenemos en casa o hemos tenido los tupperware o el film transparente que es todavía peor porque ese sí que envuelve enteramente al alimento y bueno pues esto tampoco deja de ser tóxico, se ha relacionado sobre todo con enfermedades del sistema hormonal y sistema nervioso porque actúan como disruptores endocrinos, se toman forma de las hormonas y son capaces de adherirse a los receptores de membrana de las células y bueno pues evitan que nuestras verdaderas hormonas puedan ejercer su función y bueno pues se han relacionado con malformaciones, infertilidad en hombres y en mujeres y también con otras enfermedades que no son hormonales como enfermedades cardíacas, incluso alteraciones inmunológicas, alteraciones metabólicas, perdón. Y yo lo que veo más peligroso de estos plásticos tipo el bifenola que está cada vez más de moda que actúan con dosis muy bajitas, o sea no hace falta que haya una gran concentración en sangre para que puedan empezar a darnos todas esas contraindicaciones, o sea con dosis muy bajitas ya empiezan a darnos síntomas y se encuentran en utensilios como los biberones de los niños pequeños, que están creciendo, empezando a crecer, desarrollamos su sistema neurológico y hormonal y les hace mucho más daño que a unos adultos por eso es importante que las madres compren biberones sin bifenol A, los plásticos suelen traer al final del plástico en la tapa el número con el que está hecho, porque hay varios plásticos, propio bileno, hay bastantes plásticos, ¿no? Entonces el bifenol A está englobado como dentro de otros plásticos y suele estar presente, suele verse como el número 7 o a veces el número 1, el plástico número 1 también lleva bifenol A. Y bueno pues otra de las cositas que puede hacer el bifenol A, aparte de todo lo que acabamos de decir de hormonas, ¿no? Captuado como disruptor endocrino, es que también puede ser un, puede tener un efecto carcinogénico en la célula, porque bueno pues hay una reacción de oxidación y forma una ortoquinona que puede establecer enlaces covalentes con el ADN y que este desarrolle efectos mutagénicos, entonces pues nada, pues tenemos que intentar pues eso. Hay algunos plásticos que si se consideran seguros, que son, si no recuerdo mal, pues es el 3, el 4, el 2 perdón, el 4 y el 5, bueno os lo voy a, os lo voy a colgar en la web porque ahora tengo duda de si es el 2 o el 3, el 4 y el 5 seguro, pero bueno, yo creo que es más sencillo, ¿no? Para evitar los plásticos que todavía pues no lo tenemos totalmente, no podemos afirmarlos con total, con total redundidad, es que utilicemos envases de vidrio. Luego también están las personas que rellenan una y otra vez una botella de agua, de plástico con agua y a lo mejor pues esa botella está un año en casa. Lo primero que ocurre, esto tampoco es aconsejable, es que las botellas pues van teniendo algunos poritos, se van, el plástico no está diseñado para que nos aguante dos años esa botella, son botellas de un solo uso, lo que pasa es que muchos las reutilizan, entonces pues se forman grietas y empieza a haber poritos y esas fallas, ¿no? Podemos decir, pues son un lugar idóneo donde se pueden albergar bacterias y otros microorganismos como hongos que son muy típicos para contaminar cualquier materia viva o no viva y entonces pues es un agravante más, ¿no? Al plástico que encima pues tiene bastante contaminación biológica si las reutilizamos una y otra vez, ¿no? Y eso, pues nada, que tengáis cuidado sobre todo con el PET que suele ser el que más lleva el bisfenolar, que ese sí estoy segura que es el número uno, pues porque eso, suelta un químico que se conoce como DEHA, es el dietilesiladilpato, no me acuerdo bien el nombre, pero bueno, DEHA, que cuando se lava y se rehúsa pues empieza a soltarlo cada vez más al plástico y está conocido como un potente carcinogénico. Entonces, yo pues os recomiendo que utilicéis el vidrio, ¿vale? Para tanto, o sea, tanto para guardar los alimentos en frío como para guardarlos en caliente. El plástico es todavía más tóxico cuando está, el líquido que se contiene es casi caliente, o sea, si hacéis un guiso y lo queréis meter inmediatamente en plástico es cuando más se va a contaminar el alimento. En caso de que no haya otra opción, por favor, meterlo en un recipiente cuando ya esté frío el alimento, no lo utilicéis nunca con plástico caliente, pero ya os digo que lo mejor es que utilicéis recipientes de vidrio o también pues tenemos papeles para el horno, que son papeles de toda la vida, que no son papeles de aluminio que se puede hacer al papillot, que son papeles que no traen ni ceras, que no traen ningún producto tóxico y bueno, están elaboradas de madera procedente de bosques, ¿no? Y son bosques sostenibles. Yo os voy a dar una marquita que yo es la que uso y sé que es bastante ecológica. Y bueno, pues el vidrio, sin duda lo mejor para guardar los alimentos líquidos y alimentos cocinados, ¿no? Que necesitemos guardarlo en un recipiente. Entonces, pues además de ayudar mucho a nuestro planeta, ¿no? Que nuestros animales están teniendo los caimanes, por ejemplo, de Estados Unidos, hubo, en Florida, los que no me acordaba si Florida, hubo, se ha visto incluso que están, que los caimanes machos están desarrollando el sistema reproductor femenino debido a la cantidad de senoestrógenos que hay en los lagos y en los ríos y en los mares por culpa de nuestros plásticos, de nuestros desperdicios. Entonces, utilizando vidrio vamos a ayudar a nuestro planeta y a nuestros animales, ¿no? Y también, pues vamos a ayudar a nuestro cuerpo porque vamos a evitar, pues eso, que todas esas sustancias que van soltando los gases con el tiempo, con el calor, cuando se van deteriorando, pues lleguen a nuestra sangre. Entonces, pues nada, pues os recomiendo eso. Los vidrios, a mí me gusta mucho el vidrio violeta para los zumos porque evita que entren los rayos de luz, que la luz también puede oxidar un poquito los zumos. Entonces, aquí se mantiene muy bien, son unas garritas que se conocen como las Mason Hards, que las tenemos en la web de Masquerietas, os pongo un enlace aquí abajo por si las queréis ver. Y bueno, pues eso, que utilicéis envases de vidrio y eso, los papeles que no tengan blanqueantes, son papeles para los hornos que son de color marrón y que eso, que no tengan ceras ni productos tóxicos. Y bueno, pues eso es todo. Que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho, darle like, compartir y que nos vemos pronto. Gracias.